Arreglos Eso ya la piel nos lo dirá Para que curar y proveer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me olvidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a nosotros Yo no sé mañana Cantar es fácil Qué fácil es Es que te digo que cantar es fácil Qué fácil es, qué fácil es Es que te digo que cantar es fácil Qué fácil es Cantar es fácil www.cantaresfacil.com Academia de Canto